Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, El Socorro fue la primera sede de Héroes Fest, el principal encuentro de emprendimiento e innovación del país, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia. En este evento, 600 empresarios desarrollaron habilidades emprendedoras y recibieron herramientas para consolidar sus negocios a través de mentorías empresariales, conferencias de expertos, talleres especializados, ferias comerciales y oportunidades de relacionamiento. Logramos que tuvieran conferencias, que tuvieran vivencias, talleres y que tuvieran mentorías. Esto buscando que cada uno de ellos fortaleciera su emprendimiento para que puedan ser mucho más rentables y puedan tener la seguridad de que esos modelos de negocio van a crecer por un camino sostenible y rentable. Entérese de más actividades como esta en www.camaradirecta.com